Que respirabas en mi pecho ayer soñé, que dibujabas en mi orilla un arrazo, una canción para mí. Al despertar, quise ver el sueño hecho realidad, vivir el tiempo que nos queda por andar. Pero al mirarme me dijiste olvídate, fue solo un sueño y nada más despiértate de una vez.